Te invito a participar de la especialización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia que inicia el próximo 4 de julio en la sede central de la Universidad Iberoamericana. El objetivo de este curso es actualizar a los profesionales del Derecho en los procedimientos del Fuero Especializado de Niñez y Adolescencia e informarnos igualmente de las novedades legislativas en la materia. Vamos a contar con profesionales de amplia trayectoria en el Fuero Especializado y docentes destacados del ámbito nacional y así también con la visita del profesor Isaac Ravellat de la Universidad de Talca, Chile, quien nos va a acompañar para explicar los procesos de argumentación jurídica desde la perspectiva del paradigma de los derechos de la infancia y la adolescencia. Las inscripciones ya están abiertas, puedes contactar con la universidad para asegurar tu lugar. ¡Te espero!